El número uno es S.O.S. Cuántica del Señor El silencio, una hija de S.O.S. Opus de San Diego en farándula del silencio, monta Alex Alarcón. El individuo número dos, Exótica de Santa Guadalupe. A Arón por Emperatriz de la Fortuna, monta José Educardo Giraldo. Número tres, Atalanta de Villagilma Número tres, Atalanta de Villagilma Rey del destello en Pochola de San Benito Monta Freddy Peláez Número cuatro, Protagonista Es la hija de Encanto en Luz de Luna Su montador, Raúl Cardona Número cuatro, Protagonista Encanto por Luz de Luna Monta Raúl Cardona Número cinco, Imperiosa de Villatutti Es la hija de Premio Mayor de San Marcos La hija de Premio Mayor de San Marcos es Malena Monta Carlos Andrés Torres Número seis, Ofrenda de la Llanura Número seis, Ofrenda de la Llanura Premio Mayor de San Marcos Galáctica de San Fernando Monta John Alexander Montoya Número siete, Canula de la Armonía LCP La hija de Príncipe de San Francisco En Vestina de la Armonía de LCP Monta Jair Felipe Castañeda Una hija de Encanto en Luz de Luna Su abuelo materno Tupac Junior Su creador Juan Carlos Tristán Gil Propiedad de Juan Manuel Muñoz En Criadero Morinda En Palmira, Departamento del Valle Monta Raúl Cardona Quecep Con el cuatro, Protagonista Y una invitación muy cordial amigo Nos invita el propio presidente de Riendas El señor Armando Cuello Riendas en Valledupar Nos está invitando muy cordialmente A la Feria Nacional Equina Del 22 al 25 de febrero del 2018 En Valledupar, Departamento del César Por allá estaremos dios mediante Con la transmisión de suscaballos.com Una combinación magnífica Caballos, vallenatos y acordeones En la frescura del río Guatapurí Un coliseo moderno, precioso, embellecido Una oferta cultural Una oferta de diversión muy, muy importante Que nos ofrecen muy amablemente La gente de Riendas y todo el pueblo vallenato Allá en Valledupar estaremos Con la Feria Nacional Equina Del 22 al 25 de febrero Allá en Valledupar Laboratorios Farbed Innovación que supera la tradición Esta competencia es patrocinada por Equinofertas.com El mejor portal de compra de accesorios y medicamentos para sus caballos Equinofertas.com Número 5 Imperiosa de Villatuti Con el número 5 Imperiosa de Villatuti Después de las potrancas tenemos tres potros Y luego los campeonatos de caballos y yeguas del trote galop Y luego los campeonatos de caballos y yeguas del trote galop Y luego los campeonatos de caballos y yeguas del trote galop Y luego los campeonatos y yeguas del trote galop Y luego los campeonatos de caballos y yeguas del trote galop Y luego los campeonatos de caballos y yeguas del trote galop Y luego los campeonatos de caballos y yeguas del trote galop Y luego el trote galop Y luego los campeonatos de caballos y 29 Y luego la marca que muestra tu pedaw ustedes observan, pero repito, en el trote no tuvo esa continuidad, precisión, nitidez de las potrancas que van a entrar al marcador en esta ocasión. Se le agradece por su participación a su chalán. Voy a iniciar hablando de la potranca que hace una mayor calificación y yo quiero que ustedes recuerden el 8, el orden, la calidad de la rienda, por el bozal, por la boca, la postura, la facilidad para girar, la potranca que estuvo correcta al oído y a la vista trotando y que fue fluida y suave galopando. La potranca número 4, póngala por favor en movimiento. Esta es la potranca de mejor calificación, de mayor orden en la prueba individual y es la potranca del grupo que ha estado continua, precisa, trotando. Miren la postura de la potranca, miren la cadencia, la suavidad y la compensación. Galopela por favor, miren allí la sutileza, la facilidad con la que la potranca hace el cambio de un aire al otro. Es la potranca de mayor calificación. Se declara como mejor potranca trotona galopera en el día de hoy. Somos tres jueces, cada juez independientemente entrega su papeleta y por promedio se ubican los ejemplares. El hecho de que esté explicando la competencia no quiere decir que yo haya estado correcto en todas las posiciones. Por eso voy a explicar la categoría de aquí en adelante a como quedó promediada y basado también en las condiciones de cada una y los invito a que observen el tablero para que ustedes aprecien el porqué sin estar, digamos, de acuerdo en cómo quedó estos dos puestos que siguen, estoy explicando la competencia. La potranca número cinco, póngala por favor, el movimiento. ¿Cuáles son las virtudes de esta potranca? La energía, los brazos, la elasticidad. Una potranca que tiene volumen o energía en la pisada, pero hay que decir, del tren posterior, ella por momentos pierde precisión y allí se ve algunos puntos. Galópela por favor, si es tan amable, galopando, una potranca que hace un buen ejercicio, una potranca que hace una buena transición y que tiene suavidad. Algunas alteraciones en el trote, por eso es la cinta azul de primer lugar y por promedio se ubica en ese puesto. La potranca número tres, póngala por favor en movimiento. Una potranca ordenada, una potranca suave, una potranca reunida, una potranca la cual ha estado pareja en su presentación. Galópela por favor, si es tan amable. Y galopando, la potranca también tiene vocación en el galope. Quizá no tiene la energía, la flexión en el tren posterior, pero si el orden, el arreglo, la prueba individual y la cadencia del trote. Por eso es la cinta azul, perdón, la cinta roja de segundo lugar. La potranca que porta el número uno, póngala por favor en movimiento, si es tan amable. Esta potranca de muy bonito fenotipo. Yo quiero que la galope por favor, si es tan amable. Y galopando, una potranca muy buena galopera, natural, una potranca reposada, suave. ¿Dónde comete los errores? Trotando. No ha tenido la precisión en el tren posterior. Ya por momentos cuando entra la tabla, vacila del tren posterior a la hora de trotar. Las virtudes, el galope y el fenotipo. Por eso es la cinta amarilla de tercer lugar. La potranca número seis, póngala por favor en movimiento. Una potranca elástica a nivel del tren posterior, una potranca enérgica, una potranca en la cual encontramos condiciones en sus movimientos. Por momentos pierde el centro, pierde la línea de trabajo. Galópela por favor, si es tan amable. Y miren que galopando, ella necesita más espacio, se extiende un poco. Por eso es la cinta verde de cuarto lugar. La potranca número siete, póngala por favor en movimiento. Del grupo, esta potranca en el ocho, no tuvo la facilidad para girar de las otras potrancas. Ella cuando gira, se va de lado a nivel de sus posteriores. Se barre un poco y allí se ve algunos puntos. Galópela por favor, si es tan amable. Y galopando, miren que la potranca se va quedando, se rumanea con la cabeza. Y se queda un poco del tren posterior. Por eso es la cinta blanca de quinto lugar. Se declara como mejor potranca en proceso de aislamiento en la modalidad del trote y el galope. De la cuadragésima novena, Feria Exposición Equina, grado A, Cavaquín. Armenia 2017, el ejemplar con el número cuatro protagonista. La hija de Encanto, en Luz de Luna. Abuelo materno, Tupac Junior, de propiedad de Juan Manuel Muñoz. Representada por Raúl Cardona. Cinta azul de primer puesto, para Imperiosa de Villa Tuti. La hija de Premio Mayor de San Marcos, en Malena. Abuelo materno, duelo, de propiedad de Quirero San Marcos. Y presentado por Carlos Andrés Torres. Cinta roja, de segundo puesto. Para el ejemplar con el número tres, Atalanta, de Villa Gilma. La hija de Rey del Destello, en Pochola, de San Benito. Abuelo materno, travieso, de Villa Manuela. De propiedad de Quirero Villa Gilma. Y presentado por Freddy Peláez Correa. Cinta amarilla, de tercer puesto. Para SOS, Cuántica del Silencio. La hija de SOS Opus de San Diego, en Farándula del Silencio. Abuelo materno, Conde del Viento. De propiedad de Quirero San Diego. Y presentado por Alex Alarcón. Cinta verde, de cuarto puesto. Para Ofrenda de la Llanura. La hija de Premio Mayor de San Marcos, en Galáctica, de San Fernando. Abuelo materno, Cometa, de las Mercedes. De propiedad de Ezequiel Montealegre. Y presentada por John Alexander Montoya. Y Cinta Blanca, de quinto puesto. Para Canula de la Armonía. De LSB. La hija de Príncipe de San Francisco. En Festina de la Armonía de LSB. Propiedad de Adiela Reyes y Luciano Cardona Barbosa. Y presentada por Yair Felipe Castañeda García. La mejor potranca del trote y de galope. Protagonista. Y la siguiente sección es patrocinada por Aguardiente Cristal XS. El trago de los buenos, buenos trajos. La capítulo de Aguardiente Cristal XS. Gracias.